Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Subimos a bordo de un barco en Troas Navegamos directo a la isla de Samotrasia Y al día siguiente Desembarcamos en Neápolis De allí llegamos a Filipus Una ciudad principal de ese distrito de Macedonia Y una colonia romana Y nos quedamos allí varios días El día de descanso Nos alejamos un poco de la ciudad Y fuimos a la orilla de un río Donde pensamos que la gente se reuniría para orar Y nos sentamos a hablar con unas mujeres Que se habían congregado allí Una de ellas era Lidia De la ciudad de Teatira Una comerciante de tela púrpura muy costosa Quien adoraba a Dios Mientras nos escuchaba El Señor abrió su corazón Y aceptó lo que Pablo decía Ella y los de su casa fueron bautizados Y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes Si ustedes reconocen Que soy una verdadera creyente en el Señor Vengan a quedarse en mi casa Y nos insistió hasta que aceptamos El Señor ama a su pueblo Cantada al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey El Señor ama a su pueblo Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes El Señor ama a su pueblo Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Es un honor para todos sus fieles El Señor ama a su pueblo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el Consolador El Espíritu de verdad que procede del Padre A quien yo les enviaré del Padre Él dará testimonio acerca de mí Y ustedes también darán testimonio Porque han estado conmigo desde el principio Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo Los expulsarán de las sinagogas Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate Pensará que así rinde un servicio a Dios Les harán todas estas cosas Porque no han conocido ni al Padre ni a mí Pero les he dicho estas cosas Para que cuando llegue la hora Se acuerden de que ya se lo había dicho Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!